A todos quienes nos escuchan en este momento, gracias por acompañarnos en una cápsula más del área de reflexión universitaria con motivo de la fiesta del 40 aniversario de la Ibero Torreón. Como ya lo reconocen ustedes, están visitándonos en esta cabina maestros del área de reflexión de Aru, aquí en la universidad, y ahora toca el turno para la maestra Berta Mora. Betty, gracias por estar con nosotros en esta sesión de pláticas sobre los temas de valores humanos que llevamos en las áreas de Aru, de reflexión universitaria. Qué gusto tenerte por acá. Agradezco la invitación. Buenas tardes, Paco. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes lo mucho o poco que podamos permear para los jóvenes en su formación. Efectivamente, dentro de lo que es la materia de asertividad y manejo de conflicto, los temas más sobresalientes o de suma importancia para los jóvenes son, pues, el autoconocimiento, la comunicación, la inteligencia emocional, la sinergia laboral, lo que es asertividad y manejo de conflictos. Esto nos lleva a que el joven identifique cuáles son sus áreas de oportunidad en cuanto a sus conocimientos, sus emociones, la cuestión de cómo podemos comunicarnos correctamente y con asertividad, y en función de todo ello, pues, llegar a buscar una solución a todos los conflictos o problemáticas que nos presente la vida misma. Sobre todo con la práctica profesional, pero obviamente nos lo llevamos para la vida propia. Entonces, eso puede ser muy interesante para los estudiantes. Definitivamente estás en lo correcto. El primer análisis que tenemos que realizar en conjunto con los jóvenes a través de dinámicas, películas, lecturas previas y demás, es conocernos nosotros como personas. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Hacia dónde voy? ¿De qué manera conduzco mis emociones? Pero todo esto va a permear primero internamente. ¿Para qué? Para que posteriormente podamos transmitirlo a mi pareja, a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis jefes, que esto es lo que realmente nos está solicitando o requiriendo a gritos la empresa, en que el joven, además de sus conocimientos propios de su disciplina o su carrera que ellos hayan elegido, tengan esa estabilidad emocional y que todo lo que realicen, lo realicen de tal forma que estén comprometidos y que generen ellos una felicidad en todas las cosas que ellos hagan o logren. Claro. Te enfrentas a situaciones, me imagino, situaciones de enseñanza-aprendizaje, a resistencias. ¿Cuáles son las dificultades en esta materia de asertividad y manejo de conflictos, los más comunes que tú reconozcas? Sí. Fíjate que lo más común es en función de cómo estoy emocionalmente, partiendo del rubro de lo que es la autoestima. Si tengo una autoestima alta, si la tengo baja, cuáles son las áreas de oportunidad que yo detecto para poderlas trabajar. Me cuesta trabajo como alumno poder identificarlas y posteriormente reconocerlas y obviamente ponernos en manos profesionales para poderlas trabajar y sacar adelante, ¿sí? Además de ello, pues la resistencia a las cuestiones de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque están muy adentrados en el manejo de la tecnología. Las cuestiones de los dispositivos, de las computadoras, de los teléfonos celulares, pues resta un poquito esa interacción con el ser humano. Y por medio de estos dispositivos podemos informar o transmitir o comunicar de una manera muy diferente a como lo hacemos personalmente. Claro. ¿Cómo percibe la maestra Betty esta formación? Porque finalmente si estuviéramos en una banda de producción, estamos sacando un producto y nada más vamos vigilando, observando y vamos haciendo el ajuste para que el producto final sea algo que esperamos. Pero aquí, ¿cómo es que con estos temas que, entre otros, y a ti en lo particular el que te toca, podemos darnos cuenta que ellos se van formados o se van con una curiosidad para trabajar estos temas en su vida profesional y personal? Mira, considero de suma importancia, en primera instancia, que uno esté consciente, comprometido, perdón, con lo que le estamos transmitiendo a los jóvenes. Si yo estoy convencida de que es una parte importante la formación en valores, el buscar siempre ese equilibrio emocional, el darle las herramientas para que ellos se puedan comunicar, el darle o proporcionarle los escenarios para que ellos puedan tomar decisiones ante la resolución de casos y demás, vas a darte cuenta en la medida de las alternativas, desde el intercambio de experiencias, de conocimientos, de situaciones que ellos plasman en la sesión de clase o en el trabajo de taller que tengamos en su momento, te vas a dar cuenta la gran posibilidad y potencial que tienen los jóvenes para poderlo lograr. Sin embargo, es muy importante que uno esté enamorado de ello, que esté convencido para poderse los transmitir. Tienes una... aparte de la dificultad natural como ser humano, en las materias de Auro lo recuerdan ustedes que platicamos sobre que no nada más tenemos a ingenieros. Tenemos abogados, psicólogos, comunicadores, mercadólogos, y esto de alguna manera representa un reto para los profesores y para la profesora porque no aprendemos igual o porque tenemos un matiz o tenemos un perfil distinto, una hechura diferente desde la profesión. ¿Cuál es tu experiencia en este rubro, Betty? Es muy sencillo. Bueno, a mí que me gusta, ¿verdad? Yo siendo de formación básica, ciencias de la educación, pues el transcurrir de los años te da la posibilidad de generar herramientas, la didáctica, la pedagogía, pero sobre todo tomarte el tiempo para atender a todos y cada uno de los jóvenes. ¿Por qué? Porque tú lo manifiestas. Es muy enriquecedor que se presenten diferentes carreras porque son puntos de vista diferentes y esto suma y crecemos de diferentes ángulos. Pero sí, si bien es cierto, es de mayor trascendencia el hecho de que nosotros como maestros podamos comunicarnos de manera correcta, darle su espacio, escucharlos, generar esa calidez y ese ambiente agradable de confianza para que ellos puedan opinar y expresarse como ellos así lo requieran. Esto es lo que nos ha hecho válido. Sí, para mí ha sido muy enriquecedor el que sean muchas las disciplinas porque son puntos de vista diferentes. Si me enfrento a retos con los psicólogos, con los abogados, que eso te invita a ti como maestro a seguirte preparando y actualizando. ¿Crees que como modelo educativo, como cuerpo docente, estamos aportando a la sociedad? ¿Ellos se llevan algo que después reproducen en donde les toca vivir en su vida social? Yo estoy convencida de ello porque la universidad se caracteriza por ser una universidad de formación humanista. Entonces, no es la finalidad tener los mejores ingenieros. Sí, que tengan un gran conocimiento de su área, pero que sean las mejores personas. ¿Para qué? Para que los retos que te enfrenta o que te propone la vida misma puedas enfrentarlos. Además, la pedagogía ignaciana ayuda mucho. La estructura, como tienen ustedes, el diseño de sus materias, es una gama de oportunidades que le brindan al joven desde el punto de vista de su análisis, de su reflexión biopsicosocial, hasta el análisis interno como persona, al cómo estoy, cómo me comunico conmigo mismo y cómo me comunico con los demás para poder enfrentarme a un mundo actor. Entonces, estamos viendo que la estructura académica que oferta la universidad en el área de reflexión universitaria para mí es sumamente importante y sí. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la universidad no es solamente que seas un excelente ingeniero, un extraordinario abogado, sino que todo lo que tú eres, lo compartas. Betty, te agradezco mucho que nos acompañes en la cabina y que compartas información con todo nuestro público. Gracias de verdad. Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad, Paco. Gracias a ti. Vamos a continuar, en algún otro momento nos vamos a encontrar con estas cápsulas en donde compartimos información, esto que platicamos, que discutimos, que debatimos en las materias del área de reflexión en la Ibero Torreón con motivo del 40 aniversario de nuestra institución. En Controles Técnicos, el maestro Alexis Ochoa, Paco Javier Alhabla, en otra buena ocasión nos vamos a encontrar. Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.